Música Te contrata con la cera de trompa Mi sembrava insomigliarsi a una star Eri bella, dolce tu Quello incontro è stato bello, sai, per me Ho sognato quella notte, sì, di te Ora sono l'amor con sé L'amor è un attimo in noi E siamo insieme se tu lo vuoi L'amor è un attimo, sai Che voglio amarti fin che tu vorrai Come è bello stare insieme a te Como es bella verte a casa a mí No es un sueño, amor L'amor es un átimo y no Vestíamos insieme eso que tú lo quieres L'amor es un átimo, ¿sabes? Que voglio amarte fin que tú volas L'amor es un átimo, ¿sabes? L'amor es un átimo, ¿sabes? L'amor es un átimo, ¿sabes? Non ci amiamo per l'eternità E la vida ci sorriderá L'amor es un átimo y no Vestíamos insieme eso que tú lo quieres L'amor es un átimo, ¿sabes? Que voglio amarte fin que tú volas L'amor es un átimo y no Vestíamos insieme eso que tú lo quieres L'amor es un átimo, ¿sabes? Que voglio amarte fin que tú volas L'amor es un átimo, ¿sabes? L'amor es un átimo, ¿sabes? Que voglio amarte fin que tú volas Oh 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 Gracias.